Bienvenidos cookies, hoy he venido con un nuevo vídeo, nueva campaña a la vista Si, he sido nuevamente elegida, ayer me llegó un paquete frío, para que os hagáis una pista de lo que pueda ver dentro Es enorme como podéis ver y pone que frío, o sea pone frío, o sea es una pista enorme Y si, soy, a ver si es una del equipo almendra, si Pues bien, os voy a decir de que se trata, he sido elegida otra vez en la página TRND Donde estoy haciendo ya una campaña con ActiMail, pues bien, he sido elegida otra vez para otra campaña Y os voy a enseñar lo que hay dentro, mirad, lo voy a abrir para que lo veáis conmigo, como siempre Lo que pasa es que pesa mucho ¡Tachán! Mirad cuantos yogures Pues bien, os voy a hablar un poquito de la campaña, como siempre hago Pues bien, lo primero que encontramos es esto, que viene plastificado Supongo que por higiene, ya que los otros son alimentos Vamos a sacar Vienen tres cosas, como podéis ver Pues bien Uy, se me ha caído Pues bien, lo primero que tenemos es esto, que es nuestro panfleto de TRND Y pone Bienvenido al equipo del proyecto A lo largo de estas cuatro semanas te divertirás muchísimo junto a mi app y TRND ¿Quieres sacar un 10 en tu visión? Muy bien Mi app Mi app, se llama la nueva marca de yogures No sé si existía antes, ¿ya? Es una marca de yogures, yo lo he visto en el Eroski, lo estuve chafarreando en cuanto me apunté en esta campaña Y vi que hacen otras variedades Y vamos a ver que pone Lo primero, informarnos con la guía del proyecto Lo segundo, hacernos fotos Tres, compartir nuestras experiencias Cuatro, hacer un color en la voz Y cinco, ayuda a Dool Ah, es de la marca Dool, mi app Es de la marca Dool, tú sí que la conozco Hace bastantes postres Y bien Esto ya está, no pone nada más Luego nos vemos de cerca Siguiente La guía del proyecto que nos pone Veamos La primera gama de postres refrigerados 100% vegetales, sin soja y con un sabor inconfundible O sea, perfecto, son 100% vegetales O sea, que las personas veganas y vegetarianas es un postre ideal para ellas Si me estáis viendo Y veamos Bueno Los tenidianos damos a conocer mi app La nueva gama de postres 100% vegetales de Dool Los consumidores de hoy en día estamos cada vez más concienciados en llevar un estilo de vida saludable Una mayor ingesta de alimentos vegetales y una reducción de las proteínas animales Nos acerca a una dieta más equilibrada y saludable Además, en la actualidad existe un creciente número de personas que no toleran los productos de lácteos Y recurren cada vez más a productos elaborados con materias primas 100% vegetales Yo, por ejemplo, no tengo tolerancia a la lactosa Es decir, puedo comer lácteos, pero si me como muchos lácteos al día Me acaba doriendo un poquito la patria En este proyecto descubriremos los postres MIA Una opción original, cremosa y 100% vegetal Apta para veganos, sin conservantes, ni coherentes, ni aromas artificiales Desarrollada tras más de un año de trabajo de investigación y desarrollo del departamento de idea de la campaña Muy bien ¿Qué más pone? Beneficios de los alimentos vegetales ¿Nos explican un poquito los beneficios? Aquí tenemos la gama de postres refrigerados de mi app Tenemos los que yo estoy probando Que es el equipo... Yo soy del equipo almendra, está el equipo avena Yo estoy probando el natural y el de cacao Luego tenéis la opción avena, que también está el natural y cacao Está el coco MIA Y el arroz MIA Luego lo veréis de cerca, ¿qué más? Un estilo de vida, nos hablan de la vida sana Nuestro pack de inicio, para ti, una avena MIA Bueno, una almendra mejor dicho, porque nos lo ponen los dos Un almendra MIA Cacao, una guía del proyecto Y para compartir con amigos, familiares, conocidos y compañeros de trabajo Tres almendras MIA Y tres almendra MIA Cacao Y un mango de investigación de marketing La visión del proyecto, lo que os he comentado antes Y nos dan unas ideas para conocer el producto Ah, nos explican la historia de Dul Nos responden unas preguntas Aquí hay unas dudas sobre los productos que han hecho Para que quede claro si, por ejemplo, contiene lactosa No contiene proteínas lácteas, ni lactosa Contiene huevo Asegura que no hay huevo Cosas así Tratos del producto, lo que contiene el producto Y ya está Y aquí tenemos manual de administración de marketing Ah, entiendo Esto es para que nuestros catadores de yogures MIA No lo rellenen O sea, nuestros catadores Que yo digo catadores siempre No rellenen una pequeña encuesta Por ejemplo, si lo han probado Como lo conoció, etc. Y nosotros esto lo tenemos que enviar a la página Es un puro seguimiento de marketing Imagino, para que la empresa sepa si gusta Si no gusta, si lo conocían Vaya, fácil Bien, ahora lo interesante Este es el Almendra MIA El postre cremoso de almendra 100% vegetal Apto para veganos Naturalmente sin lactosa Y sin proteínas lácteas Y este es el de cacao Mira como es para que El envase es muy chulo, la verdad Es muy graciosa la cara de la... Y tenemos el Almendra MIA Natural Viendo los dos Yo creo que me tira más el de cacao Como podéis ver, el chocolate Tira un poco más el color Este no sé si lleva algo más Se ve como unos puntitos No sé si llevará... No sé, algo más Porque es que veo algo Y nada, estos son... Todos son igual Solo me han llegado estos dos No me han llegado ni el de coco Ni el de arroz Que hubiera estado bien probar Uno de cada, la verdad Y nada, ahora os lo enseño de cerca Esta es la tarjeta de bienvenida Donde nos explican lo que tenemos que hacer Paso a paso Y ya está, es muy básico Normalmente siempre es lo mismo Este es el manual de marketing Donde nuestros colaboradores Tienen que rellenar una pequeña encuesta Para ayudarnos Para saber si conocen el producto Que les parece Vaya, es muy básico No es muy difícil Se tardan segundos en rellenar Esta es la guía del proyecto Es donde nos explican Todo lo que tenemos que hacer Lo que nos ha llegado Lo que os he explicado Vaya un poquito por encima Antes Pues es lo mismo Pero vaya Este es muy completo La verdad Más que el día que me Bastante más Lo paso rápido Para que lo veáis Y aquí tenéis los yogures Almendra Mi app Espero que estén buenos Y como veis Pues eso 100% vegetal Apto para veganos A ver El paquetamiento es muy bonito Blanco Cosa que a mí me gusta Llama la atención Los vi como comenté En el de los que los vi Ahora no me acuerdo del precio Ya lo comentaré En un segundo post Y como saben Y nada Ahora repartir a mis colaboradores Y a ver que tal están Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado muchísimo La nueva gama que ha sacado Duos de mi app 100% vegetales Yo os comentaré como están Os haré un post Explicando si están buenos Si no están buenos Un poquito mi forma De ver que es lo que lleva Me lo leeré bien La guía Para saber que tal están Os pondré fotos de mi familia A ver si les gusta O si no les gusta Unas primeras impresiones Ya que nunca hemos probado Un postre 100% vegetal La verdad He probado cosas De ganas Almóndigas Y todo esto Pero postres así Sin lácteos Y sin nada Nunca lo he probado No sé cómo está Así que Me viene bien Porque yo estoy a dieta Estoy haciendo deporte Y seguramente esto venga genial Y nada Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Si es así Dadle un like Suscribiros aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Bye